Yo soy infinito como el espacio. La naturaleza del mundo es como una jarra con sus límites y condicionamientos. No hay nada que abandonar, ni aceptar, ni destruir. Esto es tener conocimiento verdadero. Yo soy como un océano y el mundo es como las olas. Por mi estado de conciencia libre no hay nada que abandonar, ni aceptar, ni destruir. Esto es tener conocimiento verdadero. Yo soy como la madre perla y la ilusión del universo es como la plata. No hay nada que abandonar, ni aceptar, ni destruir. Esto es tener conocimiento verdadero. Yo estoy en todos los seres y todos los seres están en mí. No hay nada que abandonar, ni aceptar, ni destruir. Esto es tener conocimiento verdadero.